Estar muy orgulloso supongo, no más allá de que, no sé qué tan inteligente sea Anya, debe ser un futbolista bastante inteligente, lo debe ser, primero porque no tendría por qué no serlo, segundo porque es hijo de un investigador nigeriano y una economista rumana que se conoció en Oxford. ¡Tiro al arco! ¡Golaza! ¡Gol! ¡El error de Freezeray para adelantar a Canadá! ¡Sorpresa en este rol! Ha tratado de manejar en el fondo la selección escocesa en toque de primera el balón que le llega al rival, Freezeray no se lo piensa, fusila a McGregor para el 1-0, ¡que viva el fútbol! ¡Qué terrible error por parte de la saga escocesa! No se logra deshacer del balón el Celtic de Glasgow, ninguno de ellos titulares hoy, por lo menos Griffiths, me parece seguro lo será en el partido contra Slovenia. Fallaba esta vez Thomas, pero había carga sobre el arquero, la falta de Naismith. Thomas muy mal, no sale ni por accidente, ni aunque se esté incendiando el travesaño parece capaz de salir debajo de su portería. Algunos dicen la zona de confort para el arquero, ¿no? Claro, así no queda retratado, salvo para un ojo un poco más clínico. ¡Gol! 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 De Naismith, desviando el rebate del debutante Kearney, la pelota se va al fondo, lo empata, Escocia a 10 minutos del descanso, 1-1, ¡que viva el fútbol! Y si alguien necesita confianza entre todos, seguramente Steven Naismith, el actual jugador del Norwich, que llegó a brillar bastante con el Everton y que hace rato no lograba ser diferencial para su selección. De hecho, este, o mucho generalizada, por lo menos se caracterizó por transiciones constantes. Ahora, en su tiempo, cada vez ha costado mucho más por el repliegue. El que la mandó abierta, ¡tiro al arco! Se iba lejos el intento de Simon Jackson. Y es increíble cómo Escocia no tiene argumento en contra del daño que le está haciendo con sus buenas condiciones, Erd, pero que tampoco es un futbolista con sus más argumentos técnicos que la velocidad y para que sea casi el conductor, aún por derecha, de la selección escocés. Esta es buena, arranca Banan, sigue Banan, al arco Banan, rebote frontal, Banan en la tribuna. Nada que reprocharle, más allá de que su contrarremate se va a las nubes, es el propio Banan quien...